Felicitaciones y bueno, una victoria importante, importante y buena porque no había sido meritorio de la derrota en condición de visitante. Sí, bueno, antes de todo, buenas tardes. La verdad que sí, importante la victoria que tuvimos hoy. Después del traspliegue que pasamos allá en Crespo, así que todos los jugadores, nosotros estamos todos muy contentos. Bueno, vamos a escuchar los últimos goles porque ya estamos sobre el cierre de la transmisión. El tercer y el cuarto gol de Sarmiento que prácticamente ya le daba, ya le daba la historia. Si el estudio central le lo empiezan a alargar porque allá manejan todos los piolines en el estudio. A ver. Más atrás le marca la barrera, le va a pegar el número 11 a Álvarez, a ver si ejecuta bien, puedo cantar. A Álvarez lo dejan en posición prohibida, a Álvarez le pegó la levanta, le gusta. ¡No! ¡Álvarez, Álvarez, Álvarez, pero que viva vos! ¡Eres con un gran golazo! ¡Le metió el chanplazo al segundo gol! ¡Ahí está el segundo gol, Marcuzzi. Eh, digo, el tercero. ¿Vale? ¡Vamos con el cuarto! ¡Vamos por el cuarto! ¡Ah, no! ¡Ahí viene el niño de mano! 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 Acá viene el enemado, acá viene todo a la cruzón, al paro derecho, dejo el alcance de Asiquir, y cuando corren 27 de la complementaria, ahora sí, le baja el telón al partido. Bueno, bueno, hasta ahí los goles, hasta ahí los goles de lo que fue esta victoria, compañero. Nos volveremos a encontrar con ustedes, con toda la gente a través de la radio el próximo fin de semana de San Javier. Bueno, te invitamos a toda la gente el próximo domingo que le presenta a San Javier para la final, así que... Yo voy a decir, ah, bueno, ese te esperamos, te voy a decir, ¿sabes por qué voy a decir? Porque hoy le dije a Nenemar, y ahora que están todos los chicos escuchando, porque dijeron que a mí me echaron todo azúcar alrededor, ¿qué hay de verdad en eso? No, no, no hay nada. ¿Cómo, cómo? Si me dijeron que era bastante salado y me echaron azúcar, me subieron a la camioneta verde porque yo me iba a subir en otra. Bueno, capaz que haya resultado. Bueno, esperemos que sí. A toda la gente, muchísimas, muchísimas gracias a la gente en estudio, al amigo de Estudios Centrales. Nos volveremos a encontrar, yo, mediante el próximo fin de semana, a Dos Armientos, el Diablo Rojo, en la primera ciudad de la costa, en frente a Central San Javier, por la final del torneo Apertura de la Liga Verencia. Hasta el próximo fin de semana. Chau, chau. Le digo la verdad, le doy lugar para que griten, porque me parece que se viene el primero de esta jugada, ¿eh? En 15, 15, 15. Si se me pone afónica, no importa, ¿eh? Gritelo, gritelo, porque me parece que viene. Me parece que viene en 15, 15. El centro va a venir desde la oreja y desde el borde vertical, el área la levantará en el segundo paletado. ¡Aaah! 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 ¡Cobar! ¡Cobar! ¡Cobar que va! El hombre dijo, le dije, le dije a mi compañera pongas afónica, pongas afónica y grite, grite, gala, 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 que no se revienta a los 15, a los 15, ¡Llegará dormiendo! ¡1-0! ¡Claro que sí! Vecinos, que escuchen, por favor, avisar. Y aquí le queda la pelota. La pelota aquí, la pelota aquí, la pelota va para que llegue Álvarez. ¡Aguanta Álvarez la pelota! La tiene dominada, la jugó cortita para que vaya a tomar la pata abajo. ¡Aaah! ¡Gana Sarmiento! ¡Toma! 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 ¡Toma una! ¡Toma dos! ¡Toma tres! ¡Acción! ¡Gana Sarmiento! ¡Gana el Diablo Rojo! Más atrás le marca la barrera. Le va a pegar el número 11, Álvarez. A ver si ejecuta bien, puedo cantar. Va Álvarez, lo dejan en posición prohibida. Va Álvarez, le pegó la levantada. ¡Para!